Si me fijáis que llevamos una puta cara ahí arriba ahora Me cago encima, eh Voy a subir, eh, con dos cojones morenos Eh, eh, eh Eh, algo, he visto humo, humo Paranormal activity Rubius, de hecho creo que lo llamé a hacer el vídeo Este juego me acuerdo que me Acojonó tela, tela marinera Y no me acuerdo de absolutamente nada No me acuerdo de nada, eh, de este juego, pero me acuerdo que daba un miedo Que flipas, y este también Hola, Damien Se hace tarde, estoy llevando a los niños A la cama, y ya estoy hecha por hoy Ya estoy lista por hoy Eh, vale, no hay problema What the fuck Vale, tengo que chequear a los niños, a ver que tal están los nenes A ver que tal están los nenes Hola Vale, joder, pedazo de casa, no la virgen Tengo alguna linterna Es que no me acuerdo de nada de este puto juego, tío Solo sé que lo pasé muy mal La primera vez que los coño Vale, tengo que chequear que los niños estén bien Vale, esto es mi mug Light switch ¡Despierta, Antonia! Ahora dejo dormir a mi mujer Que descanse Que en paz descanse Y aquí tienen que estar los niños, se supone Aquí hay algo Esto es un niño, ¿no? Esto es otra mujer Ah, bueno, será la hija Ya he chequeado a Clara Ah, no, tengo dos hijos y una mujer Vale, vale, vale Y ahora solo me hace falta chequear a Adrién Que no sé dónde coño puede estar Pero aquí es que no veo un cagao, tío Usar puertas ¡Ah! Vale, es un baño, es un baño No pasa nada, joder Ay, había un bebé Me cago en la puta Vale, Adrién Distintos objetos Hay distintos objetos en la casa Chequealos ¿Vale? Monitor de bebé ¿El bebé está bien o no? ¿Por qué lo tapan? Vale, supongo que hay distintos objetos en casa Que ahora puedo agarrar Supongo que Vale, esto bien, bien Esto me viene de puta madre Para iluminarme la vida ¡Pssst! ¡Despierta! Joder, macho, de verdad Voy a encargarme ya de todo en esta casa ¡Cámara! ¡Cámara de UV! ¿Esto qué hace? Hostia, no me jodas que Ah, fuck Esto es para chequear cum O chequear fantasmas, eh Cuidado Webcams ¿Puedo usar webcams? A ver, uno Respeta, uno ¡Oh, la verga, tú! ¡Uf, qué mal rollo! No, 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 no Que le jodan a este juego, tío Que le jodan Y si escucho sonidos raros Pero es la casa, en plan Todas las casas grandes siempre hacen ruidos Hagas lo que hagas Vale, pero ¿cuál es mi objetivo? ¡Ah! ¿Dónde coño se ha roto eso? ¿Qué coño acaba de pasar? Hay una planta arriba No me... Oh, no me lo puedo creer, tío Muchas habitaciones, eh No sé cómo... No sé qué coño tengo que hacer, la verdad No sé cuál es mi objetivo No sé qué coño tengo que hacer en mi vida Estoy un poco hasta los huevos ya, eh Y eso que acaba de empezar el puto ¡Joder! ¿Aquí fuera qué coño hay? Hay una mesa ¿Cómo? 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 Pura polla voy a seguir adelante Pura polla voy a encontrar con un fantasma Pura polla ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Qué es? ¿Cámara qué es? ¡Oh, mierda! No, me he quedado sin luz ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me he quedado sin luz! ¿Dónde está mi luz? ¡Dónde está mi luz! ¡Dú, qué está pasando! ¡Dónde cojones está mi luz! Enciende esto ¡Qué asco de la puta música! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¿Qué? 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 Ah, me he muerto quemándome Pero si estaba el fuego en Cuba ¿Qué me dices? Mi objetivo es matar al fantasma ¿Verdad? Así que supongo que tenemos que matarlo Con la cámara de cum Y con la cámara roja Tío, es que subir aquí es un suicidio, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo por el bien común Tengo que hacerlo por el bien común, gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Algo había ahí arriba, ¿eh? Algo había ahí arriba ¿Cómo? ¿Qué dices? Viene algo, ¿eh? Viene algo por mí Buscala esta que está fuera ¿Hay un hacha afuera? ¿Y para qué coño me va a ser un Hacha contra un fantasma, loco? Cuando dices hacha Tengo la piel de gallina, ¿eh? Te lo juro Es que me cago en la puta Jugar a esto estando solo en casa Me toca los huevos, ¿eh? Ah, porque puedo materializar Al fantasma y pegarla Ah, la materializo con Con rayos UV ¿Dónde coño está, tío? No veo ni un puto hacha Ah, puedo usar la bengala Para quemarle Ah, eso es bueno, eso es bueno Pues ya está Voy Golpito grande, ¿eh? Voy golpito Bueno, voy a subir a la habitación A ver si veo algo en las cámaras Un segundo Se está meneando esta cámara Por alguna razón, ¿eh? Se están meneando Todas las cámaras de la casa ¡Oh! Se ha encendido una tele En la habitación de mi Mug De mi Mug Porque esa tele no estaba Encendida antes, ¿no? Tío, ¿verdad? Es que llevamos una puta cara Ahí arriba ahora Me cago encima, ¿eh? Voy a subir, ¿eh? Con dos cojones morenos ¡Eh! 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 ¡Algo! ¡He visto humo! ¡Humo! ¡Ah! ¡Zorra puta mala! ¡Se está quemando algo en la casa! ¿Cómo, cómo, cómo apagó eso? ¿Cómo coño apagó eso, tío? ¡Fuck! Tío, está ahí arriba, tío Pero no puedo acabar con ella, ¿eh? Tengo que tirarle algo Pero es que no sé Es difícil verla, ¿eh? Mira el cuadro del nene returbio ¿Ah? Mira el cuadro Bueno, este ya es turbio de por sí Este también ¡Al del bebé! ¡Hostitas! ¿Pero qué hace esto En la habitación de un niño, tío? ¡Loco! ¿Qué tipo de padre soy? Uy, ese sonido parece La mongus, tío No me gusta Voy a ponerme aquí A ver si veo algo No 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 ¡Eh! ¡Hay algo en las escaleras! ¡Hay algo que unir a las escaleras! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hay algo que unir a las escaleras! ¡Te he visto, hija de puta! ¡Nah! ¡Te quemo! ¡Zorra, bala! ¿Cómo lo uso esto? ¿Cómo lo uso? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Pero no puedo usar nada! ¿Cómo coño la...? ¿Cómo me deja tirar esto, tío? ¡Una polla! ¡Hola, hola, hola! ¡Mierda! Es que no encuentro el hacha No sé dónde coño está el hacha ¿Se ha bugueado? Sigue estando la escalera ¡Mir, mir, mir! Esta es la escalera, gente Acabo de verla moverse ¡Ha bajado! ¡Ha bajado, ha bajado! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, pero! ¡Mira, mira! ¡Está en la cocina! ¡Está cogiendo unos snacks! ¡Está cogiendo unos snacks la perra! Vale, vamos a la cocina Pero es que no me deja tirar esto Por alguna razón, tío ¡Ay! Vamos a intentar ir a por el hacha Es que no encuentro ningún hacha afuera, tío Sal de aquí cagando, hostias ¡Corre, corre, corre! Vale, fuera me siento seguro, ¿eh? ¿Alguien siguiéndome? ¡Oh! Vale, aquí está, aquí está ¡Oh! Vale, vale, vale Pues ahora solo hay que hacer lo siguiente, ¿vale? Encontramos a la perra En las cámaras Y una vez la encontremos La flasheamos Y le empezamos a reventar Como si no hubiese un mañana, ¿vale? Ahora no está la maldita Ahora no está la hija de puta ¡Eh! He visto algo, he visto algo, he visto algo aquí ¿Qué? ¡Oh! ¡Se acaba de meter una! ¡Está en la habitación de mi bug! ¡De mi bug! ¡Ah! ¡Te tengo perra! ¡Te tengo! ¡Ahí estás! ¡Uno! ¡Toma! 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 Se ha ido corriendo Se ha ido corriendo Tiene miedo Me tiene miedo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ahí está, espérate ¿Qué te acaba de verte? Esta es jodida, esta es jodida, esta es jodida ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo? ¿Cómo? A lo mejor me tengo que curar Cada vez que entro en combate con ella Me tengo que curar antes, ¿sabes? La puerta está abierta Está abajo la tele de abajo Está la tele de abajo La de abajo, rápido ¿Ah? ¡Coño! Acaba de abrir la puerta Está aquí, está aquí Manténlo prendido Fuego Acabo de hacer daño, ¿eh? Vamos a... Tenemos que beber Vamos al baño A la cocina Y bebemos Creo que está... Está jodida, está jodida, está jodida Vamos al baño Bebemos agüita Mmm, qué rico Vale, perfecto Volvemos Vamos a las cámaras ¡Oh! Está al lado de Moog Está al lado de Moog Está jodida Está jodida La voy a pillar infraganti ¡Eh! ¡Eh, perra! Vale, vale, vale Me curo, me curo, me curo, me curo Can't drink yet Me da igual que me dé, gente Me da igual que me dé Porque ahora mismo está jodida Está a un toque mi rey A un toque mi rey Vale, perfecto Tiene cooldown, tiene cooldown Tiene cooldown esta vaina ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Hija de...! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hasta acabo de destruir la vida ¡Por qué no muere! ¿Por qué no muere? ¿Por qué coño no muere? ¿Por qué cojones no muere? 50 golpes, loco Vale, la trampa de osos ¿Queréis que baje a por la trampa de osos? Tengo los huevazos enormes Como para bajar ahora mismo Yo creo que sí No mames No mames Aquí no hay un cagao, cabrón ¿Qué es esto? Spotlight ¡Oh! Luz, oh, luz potente ¡Ay, ay! Aquí no hay trampa de osos, gente ¡Ah, sí, sí, sí! Aquí está ¿Deja la trampa en la escalera? No, la voy a dejar Cuando vea que se pone en fase De coño Cuando vea que se pone en fase De humo Es cuando la voy a usar, ¿vale? Porque ahora mismo no me mata Tienes que poner la luz fuerte ¿Dónde? Ya es que tengo esta La spotlight esta Pero a lo mejor O sea, a lo mejor Si la pongo aquí, ¿sabes? Apuntando hacia aquí Y hago ahora Vale Hostia Esto es buena, ¿eh? ¡Ja! Que tenía usos ilimitados Me cago en la puta ¿Qué? Es que no está la perra, tío No está Fuera Aquí tampoco Aquí tampoco Está aquí Al lado de las escaleras Vamos a por ella Ya Vamos a por ella Ya Ya ¡Ah! ¡Ah! ¡La alarma! ¡La puta que te parió! ¡Zorra! ¿Cómo apago la alarma? ¿Cómo coño apago la alarma, tío? ¿Cómo coño apago la alarma, tío? ¿Cómo coño se apaga, tío? ¿Para qué? ¡Joder! Puto mal roi me ha dado eso, tío ¿No? Pero... Vale, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Para acabar con esta perra De una vez por todas ¿Vale? Atentos Voy No No pienso meterme ahí a las cuales Ni de coña Voy a coger las UAV Cojo la trampa Boom Ahora busco la luz Aquí está, vale Ajá Perfecto Y ahora le vamos a hacer La gran trampa La gran trampa La vamos a reventar El culo, chaval Está bajando, creo Está bajando Efectivamente está bajando Ha entrado a la cocina, gente Ha entrado a la cocina Se está haciendo un bistec Se está haciendo un bistec Así que vamos a por ella Chequear Cómo juega Una leyenda Está subiendo Se acaba de meter En la habitación de Un nene, creo Puta Y dices De dos hostias Pero ¿Qué va? Espérate, primero voy a decir No, esto es poco práctico Es mejor desde aquí arriba, eh Aunque no la puedo ver en la cámara Es mejor desde aquí arriba Porque si no F Vale, perfecto ¿Cómo? Bronco Y ahora esperar Que rompa lo que quiera O sea, me la suda Me la suda ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¿Cómo que no me... ¿Cómo que no he pisado la trampa? Ok, tío Ok, tío Ok No he pisado la trampa, tío Subí, no he pisado la trampa La cerda Vale, vamos a ver dónde está A ver si la podemos atraer Por lo menos Voy andando hasta que me note raro, ¿vale? Hasta que note que está cerca A ver si así la encuentro Por razón Vale, está aquí Está aquí dentro Está ahí dentro de la puta, zorra ¡Corre, corre! ¡A la trampa, a la trampa, a la trampa! ¿Cómo hago que la piso? ¡La piso yo! Este ya está en la polla No, 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 ok Ya está, ya está No, subiendo Está mal el seta No, no se puede A ver, se puede, pero Último traje, último traje Porque me está tocando la polla Pillamos esto Pillamos esto Y ahora el planazo, ¿vale? Atentos Se viene Voy a poner la trampa justo aquí en el centro, ¿vale? Aquí Y ahora la luz Aquí Vale, perfecto Y ahora Ahora solo hay que esperar O vamos directamente a por ella Le hacemos agro Y que venga, ¿sabes? Yo esperaría a que estuviera en la habitación de la mujer o algo, ¿eh? O del bebé sería perfecto Porque si está en la habitación del bebé La podemos sacar directamente Y se come la trampa directamente, ¿sabes? Acaba de cerrar una puerta aquí Vale, eso es la primera planta ¡Está subiendo las escaleras! Vale, se acaba de meter, se acaba de meter, se acaba de meter Hay que aprovechar Hay que aprovechar Se acaba de meter aquí, creo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Zorra! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Arde! ¡Joder! Me he quitado bastante vida con eso, creo, ¿eh? Me he jodido bastante Vale, tenemos ahora el fuego Y el hacha ¿Qué se me da? ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, que estoy ahí fuera! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Puta! ¿Ah? ¡Puta! ¡Tirale el flare! Vale, tengo que beber agua, ¿eh? Tengo que beber agua Está jodidísima, tío Como... Tengo que buscar la manera de quitarle más DPS, ¿eh? De hacerle más DPS, quiero decir Los objetos tienen respawn, no me jodas O sea, que le puedo volver a hacer la misma a una polla ¡Oh! No fucking way Cagaste la cama A ver Dejo esto aquí como antes Me lo he puesto aquí, perfecto Y ahora, a ver Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, 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 ni No, ni, no, ni No, ni, ni, ni